Ya no siento el amor Siempre confío en ti Ahora me siento solo Me dejaste tirado Tu al tanto ausente Y te fuiste con otro Con los gatos me muevo Por todos los tejados Robando a las estrellas Pidiendo a la luna Que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir A beberme los panes Para olvidarme de ti Y volver a vivir Y más a los pies padres Maldita sea mi suerte Mira que tonto he sido Me ando en mis recuerdos Como me arrepiento De haberte conocido He buscado a los colegas Los tenía olvidados Me apartaste de ellos Me apartaste de ellos Maldita pendeja Jamás me han fallado Y ahora voy a salir Y ahora voy a salir A beberme los panes Y ahora voy a salir A beberme los panes Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Y volver a vivir Y más a los pies padre Y así acaba la historia Hora de mis canales Saca todo y te queda Los vamos de fiesta Y que echeña a su madre Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte It's OK Maldita sea mi suerte